A es de amistades amigo B es de babosadas C es de chiches D es de darks E es de estupidezas F es de fa G es de gasolina H es de hashtag I es de idiota J es de juan gabriel K es de L es de M es de mierda N es de Nudes O es de Odiar P es de Indejaras Q es de Querida R es de Retrasadamente S es de Zipiribí T es de Tarada U es de O, O, A V es de Medir tus nalgas W es de X es de Chol es de que nada Y es de Ye, ye, ye Z es de T es